Hola, se parece que estoy haciendo un desfile Fanta, mira, mira Fanta Hola, Fanta 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 Uy, que guapa eres Mira que bebé Madre mía, que bebé Venga, mamá, dame un pasito Ven, Fanta, ven Vamos, también No tiras, va perfectamente Fanta, no, venga Déjate, no se puede hacer pipí Ven Fanta La parita se la haría Sería muy bien La tienda muy bien Bueno ¿Ya? Sí